Ha llovido, vuelve a ser respirable el aire en Madrid Solo unas horas, pero abro el pulmón para llenarme Y luego soltar todo el oxígeno en alguna canción Que sea oxígeno pa'l corazón De quien me da la vida no es una opción Es mi manera de latir cantando Ha llovido desde que comencé a andar el camino La luna se puso a mis pies Pero salte se me secó, me lo quité y caí Volvió a llover más fuerte Me empapé para sudar la fiebre Y canté la noche y el amanecer La sombra que persigue a mi luz La que me hace correr a salvo No soy yo, es como un soplo de valor Que un día nació y no morirá Aunque apague mi voz Hace ya unos años que recorro el mundo He vivido poco, pero me he cansado mucho Y quien vive deprisa no vive de veras Quien no echa raíces no puede dar fruto Y ser río que pasa, ser nube que corre Sin dejar, sin dejar recuerdos ni rastros Ninguno es triste Y más triste para quien se siente Nube, nube, nube en lo elevado Nube en lo profundo Cantaré la noche y el amanecer La sombra que persigue a mi luz La que me hace correr a salvo No soy yo, es como un soplo de valor Que un día nació y no morirá Aunque apague mi voz Proyección En un vehículo sin más Que viaja hasta su perfección Nada acaba en el mar Oh, 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 oh Ha llovido, vuelve a ser respirable el aire en Madrid. Solo unas horas, pero abro el pulmón para llenarme.